Soy el peor que más jodero, y aunque no me he visto en acción, soy un hombre de años por eso. Soy el peor que más jodero, y aunque no me he visto en acción, soy el peor que más jodero, y aunque no me he visto en acción, soy un hombre de años por eso. Soy el peor que más jodero, y aunque no me he visto en acción, soy el peor que más jodero, y aunque no me he visto en acción, soy un hombre de años por eso. Soy el peor que más jodero, y aunque no me he visto en acción, soy un hombre de años por eso. Soy el peor que más jodero, y aunque no me he visto en acción, soy un hombre de años por eso. Soy el peor que más jodero, y aunque no me he visto en acción, soy un hombre de años por eso. Soy el peor que más jodero, y aunque no me he visto en acción, soy un hombre de años por eso. Soy el peor que más jodero, y aunque no me he visto en acción, soy un hombre de años por eso. Soy el peor que más jodero, y aunque no me he visto en acción, soy un hombre de años por eso. Soy el peor que más jodero, y aunque no me he visto en acción, soy un hombre de años por eso.